Hey que onda amigos como estan? espero que esten muy bien bienvenidos a este nuevo video es un contenido que no han visto en mi canal, en mis 4 o 5 videos que llevo no lo han visto y probablemente sea un nuevo contenido que voy a estar haciendo no solo esto, sino el contenido normal vlogs y todo y tenis, porque tenis? me encantan los tenis soy fan de los tenis, si ustedes me siguen en instagram, si me siguen en facebook, si me conocen saben que amo los tenis, lo pueden ver aqui con los Yeezy me encanta, todo esto del hype, todo esto del streetwear, entonces es algo que me gusta y si se los puedo transmitir a ustedes, si puedo hacer que les guste o que le entiendan un poco mas, que mejor, en el video de hoy les voy a hacer el unboxing de estos tenis dulce y su hermana, no? Dolce & Gabbana, perdón, errores, errores y bueno, vamos a enseñarles un poco de lo que viene, estos tenis los compre en Farfetch, que es una pagina de Londres, que se dedica todo lo de lujo, es tipo Saks, no se si la conozcan, en México hay Saks y manda a todo el mundo, la verdad es que yo pensé que iban a cobrar mucho por el envío y no fue así, me cobraron 300 pesos por un envío de HL Express super rápido y no me cobraron impuestos, que esto es muy importante porque en la mayoría de páginas te cobran un impuesto cuando llega a tu casa por lo general 800, 1500 pesos a Prox por cosa que pides, entonces aquí no cobra nada, el precio fue pulcro más el envío y ya lo primero que viene es una tarjetita de Dolce & Gabbana en la que vienen sus cuidados y te explico un poco que este producto es realizado a mano que las irregularidades que puede tener no deben ser consideradas defectos sino que son características de su elaboración artesanal artesanal de Gulliagán parece que el producto sea único esto es lo que viene aquí de Dolce & Gabbana y aquí tenemos la cartulincita de Farfetch como un documento en el cual viene como devolver tu pedido si es que no lo quieres y trae una guía para que lo devuelvas gratis una estampita que la verdad me encantó como aquí translúcida o tornasol, no sé cómo se diga y una postal de Vieti que Vieti es una marca italiana como un tipo Palacio de Hierro, Liverpool para los que son de México Nordstrom, si han ido a Estados Unidos algo parecido pero italiano de puro lujo y ellos fueron los que se encargaron de enviarme los tenis junto con Farfetch y aquí me lo envolvió Valentina muchas gracias Valentina si está haciendo esto y bueno vamos ahora sí a lo que les importa más a ustedes que es los tenis antes que eso no sean impacientes aquí viene el cubre polvos para llevártelos de viaje y ahora sí aquí están los ansiosos los tan ansiados tenis la verdad es que llevaba mucho tiempo tratando de conseguir este par antes les voy a contar un par de anécdotas para tratar de conseguirlos pero antes que todo les quiero este explicar un poco de estos tenis estos son los tenis Sorrento de Dolce & Gabbana es una colección prácticamente nueva con la que estos dos diseñadores están intentando meter al mundo del streetwear son unos tenis bastante limpios dos colores en el frente negro, blanco, negro negro, blanco, negro y en la suela blanco, negro y gris que son colores serios se podrá decir con estos tenis hay tres modelos me parece que sería este obviamente hay diferentes colores hay otro mismo modelo que es igual a este pero con graffiti se puede decir viene aquí con letras blancas la tipografía de Dolce & Gabbana de Ima King y cosas como esas se los voy a poner aquí en pantalla y el tercer modelo que hay de aquí la verdad que está muy padre pero el precio se eleva bastante que es el mismo tenis como lo ven aquí solo que en vez de traer la tela trae piedritas tipo Swarovski pero no son Swarovski la que parece de limón es de Jamaica pero sabe a tamarind había leído que eran pero no recuerdo en este momento la busco una madre así bueno el chiste que esos tenis ya suben mucho el precio llega casi a 30 mil pesos entonces se me hace mucho nada más porque trae piedritas la verdad entonces pues no me interesaban pero si ustedes tienen la oportunidad de adquirirlos están padrísimos se ven super cool vamos a ver un poco más de estos tenis bueno como ya les había dicho son muy pulcros en el diseño solo viene el nombre de la marca en uno dice Dolce en otro Dolce & y Cabana oh ya entiendo hoy es el día opuesto son unos tenis slip on no tienen agujetas metes tu tenis metes tu pie sacas tu pie no metes el tenis como vas a meter un tenis aquí y listo aquí trae esto para que lo puedas jalar que es como un cordonchito la comodidad de estos tenis es magnífica estuve caminando ya un rato con ellos no te cansas el apoyo es muy suave gracias a estos rectángulos que tienen atrás que hace que cuando camines el peso se distribuye de una manera uniforme y no te canse el pie no te sientas pesado de los pies no se como con algunos otros tenis que los traes un rato sacas ampollas sacas te canso estos la verdad es que no estos están super padres para ir de fiesta para andar en tu casa para andar casual inclusive te los puedes llevar a un evento más formalito no te digo que te los lleves con trajes o sea no seas naco pero en un evento jeans camisa podrían verse bien no digo que se vean super bien no se van a ver tan mal si es un evento formalillo pero entre es formal y no puede ser una excelente opción por favor no se los pongan con traje se ve muy muy naco pero bueno espero que les haya gustado este video antes de que acabe si se quieren quedar les voy a contar unas anécdotas que fue antes de conseguir estos tenis y el precio si no se quieren quedar denle like suscríbanse comenten si les están gustando este tipo de videos muchas gracias por leer el video hasta la próxima y ahora para los que se quedaron van a estar las historias divertidas que pasaron antes de poder comprar estos tenis en primer lugar cuando estaba en Canadá los estaba buscando porque los había visto a un chinito y la verdad es que me gustaron como se le veían y los encontré en donde compré el key holder de Louis Vuitton estaban en descuento estaban en 400 600 dólares no recuerdo bien el precio estaban mucho más abajo de su precio original y había pocas piezas en Vancouver llueve mucho muchos hicieron Vancouver debido a estas lluvias y ese día no era la sesión estaba lloviendo y dije no quiero salir de mi casa me espero mañana y ya los compro llegué a la tienda el otro día muy feliz temprano ahí voy la 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 hola me puede dar estos tenis ay amigo hubieras venido ayer se llevaron los últimos en verdad creo que me enojé demasiado porque si pude haber ido el otro día por huevón y por la lluvia no fui y me los perdí y dije está bien los busco en internet a lo mejor y todavía hay alguna oferta no había nada están agotados y ya en Dolce & Gabbana estaban en precio normal como son no es temporada que se acaban por por season se podrá decir son como colección permanente siempre va a haber pero es muy difícil conseguirlos aquí en México regresé y le pregunté a un chavo que trabaja en Dolce & Gabbana que si me los pueda conseguir en mi número me dijo amigo están agotados aquí en México no sabemos si van a volver a llegar dije está bien no hay problema y casualmente la siguiente semana fue la noche de Palacio fui y antes de entrar a la tienda de Palacio no iba a Dolce entré al baño y me puse a bobear un poquito en otra tienda no recuerdo que tienda y ya que fui a Dolce porque antes no había Dolce en ese palacio vi los tenis y dije de aquí soy si los tienen en mi número perfecto los puedo sacar a meses no se me va a ser tan difícil pagarlos ni nada dije se juega se juega pedí mi número me dijeron los tiene este chavo son los únicos que nos quedan en tu talla si él no los compra te los damos me los medí el chavo buena onda me los dejó medirme era como un niño 4 o 5 años más chico que yo calzaba igual que yo y bueno los compró dije está bien no hay problema si me los pueden traer de otra tienda los dejo pagados no hay problema no amigo ya están agotados dije está bien no eran para mí esos tenis me fui decepcionado la verdad que si los quería y hace poco estaba hablando con un amigo que se llama Ochoa y le quería mandar dos tenis que quería eran unos tenis lobutín si no mal recuerdo pero estaban muy caros y estos y cuando busqué los lobutín me salió todo guardé las imágenes se los mandé y después busqué este modelo puse Dolce & Gabbana Sorrento ya que tenía el Sorrento me aparece la página de Farfetch con un precio de 10.080 pesos y dije ¿por qué tan baratos a lo mejor son tallas de niño? y le piqué nada más que por curiosidad talla 41 y 40 una sola pieza en el 41 con descuento 10.080 precio regular son de 15.000 pesos estos tenis era la única pieza no me quise arriesgar a que fuera una estafa que no los compré en Farfetch ya que le pregunté a este mismo amigo Ochoa que si era confiar en la página me dijo que sí que era de Londres no sé qué y bueno los pude comprar y dije a lo mejor y no serían una pieza eran más y no si era una pieza porque me metí desde otro dispositivo y le pregunté a un amigo que se metiera y ya estaban en precio normal entonces me salió muy buena compra los agarré baratos a lo que cuestan los agarré baratos y lo mejor de todo fue el envío los pedí el sábado me llegaron hoy martes entonces fue un envío muy rápido no me cobraron este impuestos como creo que ya había dicho y la verdad que fue excelente estoy muy feliz por esta compra fue la anécdota de todo lo que traté de conseguir esto no fue de dos semanas tres atrás desde que estaba en Canadá hace más de siete meses entonces si esos dos tenis que quería me gustaron mucho se me hacen muy elegantes a lo que se puede decir en el street pero como para andar en la calle ya que tampoco es tan elegante traer un rectángulo blanco ahí pero están súper cool la neta me encantaron estos tenis y bueno se los quería compartir espero que les guste este tipo de videos les puedo hacer más videos así les puedo hablar de GZ como conseguir GZ cuando salen en línea les puedo enseñar como comprar en StockX en Farfetch no sé como vender en StockX ya que yo estoy buscando como vender porque no sé como sea la dinámica podemos aprender juntos pero ustedes digan en los comentarios como oye si me interesa oye la neta no y ya vemos que se puede hacer de este canal vamos a tratar de subirlo la verdad estoy emocionado quiero volver a empezar a grabar videos no he pido por la universidad que está un poco complicada pero siempre puedo encontrar un espacio editar grabar y bueno ahora si esto es todo amigos muchísimas gracias por ver el video denle like suscríbanse compártanlo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!